¿Qué tal, miren? ¿Cómo están? Y miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Ustedes me están viendo, ya no es mi mantilla que siempre uso. Es un mantilla especial. ¿Por qué es especial? Porque el día es el día de taller de cuentas, cuentos. Yo te voy a contar un lindo cuento que tú ya lo conoces, pero vamos a hacer un poquito más bonito que te aparece si tú necesitas con mucha atención. El taller de cuentas, cuentos, tienes que estar tú muy atento en casa, prestar mucha atención para que puedas entenderlo. Así que, empezamos. Érase una vez una luna muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha de color rojo. ¡Bien! 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 Por eso la gente En lugar de llamarla por su nombre La conocían por el de Caperucita Roja Un día Le dijo Caperucita a su mamá Hija mía Me dicen que la abuelita está enferma He pensado que como no tienes colegio Podrías llegar a leer unas cositas Y de paso hacerle compañía Caperucita se puso su capa Y tomando el cesto se encaminó hacia el bosque Hacía una tarde maravillosa Y ella se sentía feliz porque iba a ver a su abuelita Así que para no aburrirse en el camino Cantó esta canción ¿Qué será eso? ¿Cantar? ¿Qué es eso? ¿Qué te ha visto a usted? Estoy hecho en el molión Y la curva de estos dos ¿Cómo estás, Caperucita Roja? ¿Cómo es que paseas por aquí, querida niña? No, no soy un perro Soy un lobo Ah, pero un lobo bueno que no va a hacerte nada Si te vienen a contar Los dos malas de Mandados a morar Y diles que yo no Yo te aseguro que yo no Soy un sueño de morar Tú me quieres que creerá Yo te lo juro que yo no Yo te he visto ¿A dónde vas tan cargada? Mi abuelita que vive allí al otro extremo del bosque Y ustedes aman Y voy a ver que haya llevado unas golosinas ¿Solamente golosinas? Pues yo apostaría que ir a pequeña ¿A qué? A tu abuelita le encantaría que también le llevases un rabo de flores Siempre te ir por ese camino Si te saqué el oro Que te llevara también al mismo sitio Podrías que ni más Ir cortándolas de los lados del camino Por esa zona Que encontrarás flores bellísimas ¡Viva! ¡Viva! Esta sí que ha sido una suerte Mientras ella le pongo la suave Y él pongo la pago Llegaré al pesquería A casa de su abuela Me la comeré Del primer plato Y una vez allí Esperaré a la perucita Corrió el lobo A toda velocidad Respirada Y una vez allí ¡Viva! Y pronto divisó a lo lejos la cabaña de la abuela de Cateucita. Cuando llegó ante ella, se asomó por la ventana y dio a la viejecita en la cama. Llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy, eso, soy Cateucita que vengo a verte. ¿Cateucita? ¿Quién es hija mía? ¿Qué pude iris viniendo a verme? ¿Eh? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 Abelita, ¿qué orejas tan grandes tienes hoy? Yo para hoy te voy. ¿Y qué brazos tan enormes tienes? Para la zona te voy, caperudita. ¿Qué ojos tan grandísimos tienes? Ah, para verte mejor ni te pierdas mía. Abelita, ¿qué boca tan grande tienes? Es, es, es para comer de mejor. ¡Sohorba, ¡oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han herido! ¡Ah! Al sentirse herido, el lobo huyó a toda velocidad. Y Caperucita, muy asustada, vio entrar a un cazador con su rifle todavía humeando. Menos mal que llegué a tiempo. Me pareció que este lobo no tenía buenas intenciones. Así que decidí ser hino. Lo les pongo en el verde y empecé a visitar. Entonces mi hija la abuela no la hacía nada, pero cuando te veis, también me disparé desde la ventana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡El loco se ha ido con mi camisón! ¡Cómo se van a reír de esos amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se ha llevado el gorro también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así, contentos los tres, celebraron esta aventura. Y cuando la abuela volvió a la cama y Caterucita puso las flores en agua, comieron juntos la rica vivienda que la mamá de Caterucita había preparado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!